Bueno, un orgullo inmenso porque es la principal pista del país de atletismo que damos calificados por la World Athletics como 1A, la pista de competición y 2A, la pista alterna que es la pista de entrenamiento y seguiremos haciendo muchos eventos que traerán muchos atletas del mundo entero porque además no es solo la principal pista de Colombia sino de 4 carriles y de 400 metros la principal de Sudamérica así que tenemos que sentirnos muy orgullosos y seguimos trabajando por el deporte porque seguimos siendo Valle Oro Puro Estamos felices porque sé que vamos a disfrutar a partir de este momento y a cuidarla también porque hay que tener mucho sentido de pertenencia con esto un escenario que ha costado mucho dinero y a nosotros que nos costó cuando era tierra y la disfrutamos, ¿por qué no la vamos a disfrutar ahora que tenemos un material y un elemento? ¡Gracias! ¡Gracias!